Muchas gracias, Sergio. Creo que si logramos nosotros aumentar el volumen de periodistas que procesan esta información, pero que además hacen estas reflexiones éticas, culturales, políticas y económicas, estaremos ganando mucho en construcción de opinión ciudadana. Yo quiero invitar a los panelistas aquí al frente. Voy a tomar una tanda de preguntas para ellos y pues vamos dando la palabra. Sigan, por favor, a este lado. En especial, este esquema de panel nos ayuda mucho para el streaming. Y saludamos a todos los asistentes remotos que a veces están mucho más activos y dinámicos porque pueden ir a la nevera, servir una cerveza, tomar una foto al televisor y mandándola a nosotros, grabar en el computador las fotos que toman. Y a nosotros nos toca aquí en la cátedra, además, firmar asistencia y mantenernos todo el tiempo en la cátedra para evitar que después no nos califiquen, que nos califiquen mal. ¿Preguntas? ¿Quién quiere hacer preguntas? Y es, ¿qué estrategias se están empleando o se piensan emplear para mejorar la confianza ciudadana en el INVIMA? Como por ejemplo, la situación de los trámites, que es algo que he escuchado muchas quejas. ¿Y cuáles consideran las principales fallas del INVIMA en las que se fundamenta esta desconfianza? Y para Sergio, si se deberían realizar filtros de información para los temas sensibles, con el fin de no desinformar la comunidad, como una especie de censura o algo así. ¿Hay alguna otra pregunta en el auditorio para que podamos… aquí hay otra, para que vayamos tomándolas y damos paso después a la intervención de los panelistas. Buenas noches, mi nombre es Camilo Acosta, soy estudiante de enfermería y pues también es una pregunta para el director del INVIMA y también para el periodista, porque pues guardan relación y es acerca de aquellos productos de alguna forma denominados mágicos que ayudan… pues se venden publicidad en internet, que son quemadores de grasa, que ayudan a disminuir, bueno, todo esto y que en algún momento el INVIMA saca estas alertas, pero el porcentaje de personas que las conoces es casi nulo, diría yo. Y hay muchos, muchísimos en internet. Y han habido también, por decirlo así, famosos estas alertas UltraZX, algunos que tienen gonadotropina coriónica, bueno, son muchísimos, pero algunos profesionales de la salud, en algún momento alguien preguntaba que buscó la asesoría y esta persona miró los componentes y le dijo sí, pues no tiene problema, aparentemente son componentes naturales. Pero luego llegó esa información y yo le pregunté y revisaron si tenía registro INVIMA y pues efectivamente no tenía, pero eso es un llamado también hacia este personal de la salud que aparentemente revisa, pero pues creo yo que no revisa lo más básico, o sea, si tiene un registro INVIMA o si está vigente, porque en este caso también del componente de la gonadotropina coriónica hay un registro que está, ¿cómo se llama? Que expiró, no sé, bueno, sí que lo abolieron, precisamente pues porque tenía algún problema con ello. Entonces, va para los dos esa pregunta, o sea, ¿cómo se logra que se visualice? En algunos días, bueno, hace ya bastante tiempo salió algo de lo del boletín del consumidor, donde salían solo algunos productos y entre ellos como juguetes con desperfectos y que tenían que tener cuidado las personas que los compraron, o sea, y eso se mira en esto, pero en medicamentos yo nunca he visto una alerta que diga oiga, esto es perjudicial, esto tiene sibutramina, bueno, tiene muchísimas cosas que pueden llegar a desencadenar en un cáncer, en algo, pero no, la verdad nunca he visto nada de eso. Entonces, pues por eso va para el periodista y el director del INVIMA, ¿cómo hacemos para comprobar eso? ¿Hay una pregunta adicional también? Bueno, buenas noches, mi nombre es Kevin Castañeda y pues soy de farmacia y le quería preguntar si no estoy mal al doctor Rossi respecto a la parte en la que mencionó el SIMUN como centro de información de medicamentos, debido a que se tiene una percepción, no sé si sea general o no, pero es una herramienta muy útil que en este momento no está teniendo la utilidad que debe ser, debido a que en primera medida, pues se supone que es un centro de información de medicamentos, pero primero no se consulta porque ni siquiera se sabe de su existencia, dos, las preguntas que se generan, pues se supone que deben ser preguntas que la comunidad tiene y que pues es interesante saber su respuesta, pero son preguntas que entre farmacéuticos se hacen, la hace un farmacéutico, la hace un estudiante y la responde otro estudiante. Entonces, no sé qué impacto tenga, sinceramente, el SIMUN y si de verdad está cumpliendo la función que debería cumplir. Esta es una pregunta para el profesor Julián López, que también estará en una sesión, pero me parece muy bien que el doctor Rossi nos ayude a contestarla. ¿Hay alguien más que tenga? Yo tengo una pregunta y creo que es para todos, tal vez con más énfasis en Adriana y en Andrea. La forma de evaluación de esta cátedra, no sé si todos la conocen, nosotros les pusimos para cada módulo una tarea de producir una pieza audiovisual a los estudiantes. Pueden elegir entre un video, un hilo de Twitter o un audio, un podcast. Y este es un hilo de Twitter de uno de nuestros referentes de las verdades incómodas en la salud pública global, es Vinay Prasad, el hematóncólogo, el hematóncólogo que se volvió un fenómeno de Twitter. Es tal vez el tuitero más famoso en estos temas y ha decidido utilizar las redes sociales. Yo le he dicho, la frase que utilizo, la palabra que utilizo es dignificar las redes sociales y establecer este mecanismo como un mecanismo de divulgación de la evidencia, pero sobre todo de una manera hipercrítica, hipercrítica con la forma como se están aprobando los medicamentos ultra caros para oncología. Está haciendo, en los últimos tiempos, está haciendo unas críticas fuertísimas a la evidencia en los temas nutricionales. Dice que hay limitaciones metodológicas muy fuertes en la forma como se produce evidencia en los temas de nutrición. Y este es el hilo del Twitter de esta semana, que incluso se lo mandé a una de las estudiantes de farmacia hospitalaria para que lo tomáramos en cuenta en un club de revistas de nuestra práctica clínica en el cancerológico. Dice, es un hilo de tres Twitter, dice si tú quieres extender la duración de una terapia y prescribir un medicamento que cuesta 10 mil dólares al mes en un ámbito, en un espacio en el que es altamente letal, es decir, en una enfermedad terminal en donde no hay muchas alternativas, la barra que debes tener en cuenta para aprobar ese medicamento debía ser la sobrevida global, no una variable intermedia como la progresión libre, la progresión del tumor u otras variables intermedias. Y además, debes usar un comparador que sea adecuado. No puedes usar el placebo. Entonces pone el ejemplo de ese medicamento y dice, no, esto no puede ser. Están comparando un medicamento hipercostoso contra placebo en una condición letal. Mi pregunta para todos y en especial para Adriana y para Andrea es, ¿qué dirían ustedes si mañana nos presentaran esta evidencia de un nuevo medicamento biotecnológico con esta información para tomar la decisión de aprobación hoy frente a los temas del sistema de salud como lo estamos diciendo? E imaginémonos dentro de 10 años, no tenemos más evidencia que esta. Y en 10 años tenemos un competidor. Van a entrar biotecnológicos competidores de esto. ¿Esta es la competencia que queremos? O sea, ¿en esto queremos competencia? Esta es la evidencia con la que estamos aprobando estos medicamentos hipercaros y queremos competencia en este tipo de medicamentos. Comenzamos. Bueno, bueno, creo que son tres preguntas. Una tiene que ver con la desconfianza, qué hacer con esa desconfianza, y otra tiene que ver con los productos mágicos. Yo la primera pregunta la recompondría, si el término cabe. Es decir, no es un tema de desconfianza. Parece mentira, pero es un tema de confianza del ciudadano, que no es lo mismo. Entonces, obviamente, lo que yo decía en la intervención, nosotros como agencia sanitaria tenemos que crear nuestro target, por decirlo de alguna manera, tiene que ser el ciudadano. Nuestro target, muchas agencias sanitarias se centran en la industria, y yo creo que es un error que cometen las agencias sanitarias. Nosotros tenemos que centrarnos como agencias sanitarias en generar confianza de ese ciudadano, porque a la postre, lo que nosotros tenemos es que, o la tarea que tenemos es la de cuidar la salud pública, y eso tiene que ver con el ciudadano. ¿Por qué el ciudadano tal vez no confía en esa agencia? Muchas veces porque no la conoce. Muchas veces por factores que también Sergio ha expresado aquí. Yo creo que es taquillero cuando se genera desconfianza en el sistema de salud, cuando se genera desconfianza en la agencia sanitaria que vigila ese sistema de alguna manera. Entonces, yo creo que eso también influye. Pero creo, creo que la agencia, para pasar a la segunda parte de qué hacer, yo creo que también la agencia falla en la forma como comunica lo que hace. Y cómo crea un vínculo con ese ciudadano para que ese ciudadano comience a, para que se comience a generar esa confianza. Recientemente leía, yo soy malo para esto. Es muy difícil, es muy difícil que un juez o que una agencia de regulación sea popular. A nadie le gusta que lo vigilen, que lo regulen. Nosotros, muchas veces cuando vamos a las regiones y vemos los emprendimientos, esos emprendimientos muchas veces hacen el plan de negocios y no tienen en cuenta o no saben lo que significa el INVIMA. Cuando llegan al tema sanitario, chocan con ese INVIMA e inmediatamente ese INVIMA deja de ser popular, comienza a generar una desconfianza en ese emprendedor. Pero el problema no es del INVIMA, el problema es del emprendedor o de la empresa que no tuvo en cuenta los temas sanitarios para crear ese negocio que está creando en el tema de alimentos, en el tema de insumos médicos, en el tema farmacéutico incluso. Entonces, eso genera esa desconfianza. E indudablemente nosotros tenemos que hacer una mea culpa. Yo creo que para el país no es un secreto algunos fenómenos de corrupción. Gracias, gracias a Dios, aislados que se dieron en el INVIMA en los años anteriores. Yo creo que esto es un fenómeno que no se puede combatir ni a los puños, ni a los insultos, ni a las patadas. Por eso cuando hacía mi presentación, nosotros, yo decía que estábamos muy interesados nosotros en hacer esa transformación digital. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo con respecto a la tramitología en América Latina que demuestra cómo cuando se transforman digitalmente las instituciones y se disminuye el contacto entre el ciudadano, entre el usuario y el funcionario de turno, disminuye la corrupción. Y eso yo creo que también genera confianza en el ciudadano. En conclusión, dos cosas. Informar muy bien lo que hacemos, informar muy bien lo que hacemos y a través del control de la corrupción, de la transparencia, de la eficiencia que creo que está dada en esa transformación digital, en las mesas técnicas de trabajo, en la unificación de criterios, en el rediseño de procesos, de procedimientos, en la abolición de trámites innecesarios, en la abolición de los reprocesos. Eso puede generar más confianza en el ciudadano. Paso rápidamente a los productos mágicos. Voy a ser más corto. Los productos mágicos, acá lo acaban de decir también en una de las exposiciones. Hay algunos de ellos que prometen curar hasta la deuda pública que tiene el país. Gravísimo eso. Entonces, yo no sé qué pasa y yo también me lo pregunto como ustedes. Y realmente, realmente no tengo una respuesta. ¿Qué pasa en el colectivo de la gente cuando una persona, por ejemplo, con un cáncer o una persona con una enfermedad crónica de tipo reumatoide comienza a tomar estos productos que ofrecen curarle su enfermedad sin que hayan pasado por la agencia sanitaria y sin que tengan un registro sanitario donde se demuestre que esas bondades terapéuticas que están invocando realmente las tienen? Bien, entonces, ahí también es un fenómeno del colectivo de la gente que uno no sabe qué está sucediendo, pero también hay un tema de conocimiento, de reconocimiento a la entidad sanitaria, a la entidad regulatoria para que las personas digan, no, yo, perdón por el francés costeño que voy a utilizar, pero yo esta vaina no la voy a tomar, yo esta vaina no tiene registro sanitario, a mí no la tomo ni que me la embutan en jeringa, pues. Entonces, eso no sucede con la gente, la gente está en su casa, la gente ve la televisión, ve una información, ve una noticia y le dicen, no, es que esto le va a curar la gastritis que tiene y se lo toma. ¿Qué pasa en ese fenómeno colectivo? Yo no lo sé. Lo que creo es que nosotros como agencia sanitaria también tenemos que ser más eficientes en la manera como comunicamos la necesidad de que todos esos productos deben tener un registro sanitario que es lo que garantiza de que ese producto tenga realmente esas bondades terapéuticas que está invocando. Y el fenómeno no solamente afecta a Colombia, yo creo que todos los países en desarrollo y los países desarrollados están afectados por este fenómeno y con la aparición de las ventas masivas en internet y en las plataformas digitales el fenómeno se ha disparado aún más. Es mucho más fácil para los bandidos, porque son unos bandidos, vender este tipo de productos. Yo no justifico ningún tipo de delito, yo también lo he dicho públicamente, yo no justifico ningún tipo de delito, pero una cosa es robarse un dinero dejando de pegar un bloque o haciendo mal una carretera y otra es falsificando un producto de esto y matando a un ser humano. También perdónenme por el francés, que no jodan con eso. Entonces yo creo que nosotros, el Estado debe ser mucho, mucho, mucho más severo en castigar este tipo de delitos. Y ahí viene otra falla. El delito está tipificado en el Código Penal, pero las sanciones que tiene son mínimas y son escarcelables. La gente casi que, los bandidos estos casi que presupuestan el valor de la pena. No hay penas que los disuadan. Entonces, son un cúmulo de variables que existen alrededor de esto que conducen a que esa ilegalidad no solamente existe en Colombia y en los países en desarrollo, sino, les repito, en los países desarrollados. Nosotros vamos a muchos foros donde países, francamente desarrollados, no saben qué hacer con este fenómeno de la ilegalidad y de la venta de productos que nosotros llamamos mágicos y que ellos llaman productos subestándar. Creo que me toca a mí. Bueno, creo que hay dos preguntas. La primera me preguntaba si había censura en temas sensibles en el periódico. Bueno, pues lo difícil es saber que es un tema sensible realmente. Para ser honesto, a mí, estas discusiones como las de Camila Baguara, como las de El Espinraza, a mí me cuestan mucho trabajo porque es un tema, en realidad, casi trágico, porque uno está jugando con las esperanzas de pacientes. Pero yo creo que hay un camino para hacerlo de manera mucho más, digamos, profesional y no caer en lo que caen usualmente los medios. Y es en el escándalo, en juzgar al sistema de salud, porque no le da una medicina ultramillonaria a un paciente. Digamos, por ese lado me cuesta mucho trabajo, pero sí hay temas que no nos abstenemos de publicar hablando en temas de salud. Una vez llegó, hace un par de años, una entrevista que hizo un médico que era amigo de alguien muy importante, hizo una entrevista a una activista antivacunas que vino aquí a Colombia, una catalana, y nosotros le dijimos a los editores, no, ni por el carajo vayan a publicar eso, porque eso es contribuir a la desinformación. También tenemos mucho cuidado con los temas de suicidio. Cuando hay temas de suicidio, por ahí hay unos papers que muestran que cada vez que hay casos de suicidio y los medios replican la información, hay muchos que se replican más casos de suicidio. Entonces, lo tratamos con muchas pinzas. De hecho, hay una guía de la Fundación de Periodismo, Gabriel García Márquez, que indica cómo tratar esos temas porque realmente es problemático. Digamos que se me venga a la cabeza con esos temas, que requieren mucho cuidado, pero censura, digamos si te referías a intereses económicos o algo por el estilo, jamás en el periódico he tenido una traba para publicar algo. Y lo segundo que me preguntaban atrás, cómo visualizar más las alertas del INVIMA y la información del INVIMA, yo estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Aldana, les falta comunicar mucho más la gestión que ellos hacen. Yo hace unos años no me acercaba al INVIMA y descubrí, fue una super mina de oro, de información. Y yo usualmente voy y me gasto un pedazo del sueldo tomándome cafés con funcionarios para que me cuenten qué están haciendo para sacar la información que tienen en gaveta en los escritorios. Porque no les gustan, porque también les tienen miedo a los periodistas, porque no entienden también la trascendencia de que esta información sea divulgada y también porque no hay mucha tradición de periodismo científico en Colombia. Entonces es entendible, pero yo cada vez que, de hecho hace un par de semanas que yo estaba corto de temas, me meto a las alertas del INVIMA para hacer una nota rápida de 15 minutos para la web y es una mina de oro, es como, ay, gracias que existes y nadie te ve. Entonces, muy corto, pues la pregunta directa tenía que ver con el Simún. Yo creo que, para ser perfectamente honesto, no fue una pregunta, fue una crítica que además es absolutamente válida y que me parece que está muy bien que se haga en este auditorio y que se haga con el grupo que maneja el Simún y que nos aseguraremos de que llegue al Simún, pues porque es precisamente eso lo que hará que se mueva. Yo sí creo que los que nos movemos en este medio del Simún hemos recibido una enorme cantidad de beneficios, pero también es verdad que tendría mucho más que hacer. Y para que el tiempo alcance, dejaría ahí, pero me gustaría hacer una respuesta a la última pregunta antes de pasarla a las damas, porque aquí ha habido un sesgo de género. Esta mañana la revista Semana organizó un foro sobre autonomía médica y el debate tenía que ver con las relaciones médicos-industria y con la discusión de la prescripción de los médicos que tiene por detrás unos incentivos y que la autonomía se refiere a si está bien que un medicamento costosísimo se recete porque el médico considera que es el que se necesita o sí deberían existir algún tipo de restricciones o de presiones o de manejos que moldearan esta discusión. Y hoy hemos estado discutiendo qué hacemos, por ejemplo, con estos medicamentos biotecnológicos que cinco de los cuales se llevan cien mil millones de pesos por año, etcétera, etcétera. La semana pasada en la Asamblea Mundial de la Salud se estuvo discutiendo durante toda la Asamblea una propuesta de transparencia sobre los precios de los medicamentos en la que el énfasis estaba en la discusión de por qué son tan costosos y cuáles son los componentes de que los precios sean tan altos. Y la conclusión que yo sacaba esta mañana, la sacamos en la Asamblea Mundial de la Salud y hoy vuelvo y la saco, es que hay un fantasma del cual nadie habla. Estamos hablando del problema de los medicamentos caros y de cómo hacemos para que tengan competencia, pero ¿por qué son tan caros? El sofosbudir vale 84 mil dólares cuando sale al mercado y hoy sabemos que se puede fabricar por un dólar. ¿Cómo puede ser posible que ese escándalo de que algo que se hace por un dólar se pueda vender en 84 mil y que ese tema sí no se discuta? Se discuta cómo mejoramos la competencia, qué hacemos con la regulación, cómo informamos mejor, pero el precio no me lo toquen. ¿Qué pasó en la Asamblea Mundial de la Salud? Se hizo un llamado a la transferencia, a la transferencia no, a la transparencia en los precios, conocer las negociaciones, pero la discusión de cómo se fija el precio y especialmente el precio del producto que ingresa de primero, esa discusión pareciera reconocerse como un derecho de la gran industria multinacional. Última nota, cuando uno se entera cuánto se gana el gerente de una de estas empresas que ya dejaron de ser fabricantes de medicamentos y se volvieron financiarizadas, es decir, dependen del valor en la bolsa de sus acciones, estos personajes están recibiendo salarios entre 1 y 5 millones de dólares mensuales, todos los meses. ¿Cómo puede uno pretender que unos medicamentos que están saliendo al mercado están saliendo a estos precios porque estos señores que se ganan esos salarios invierten para que nadie les discute el precio? Ahí les dejo esa inquietud. Gracias, doctor. Yo iba a cerrar la primera pregunta con este tema. Bueno, entonces, ¿cómo la iba a empezar? Claramente uno necesita que los medicamentos que están solicitando un registro sanitario tengan unos estudios robustos de efectividad y adicionalmente, cuando vemos lo que van a cobrar, que sean costo efectivos, segundo. Pero lo tercero, entonces, con esta información que tú estabas mostrando, que la comparación era solamente con el placebo y el contexto es importante, es extender la terapia y el precio en el que estaban cobrando el medicamento. Entonces, mi respuesta sería, creo que no hay información suficiente para autorizar el ingreso. Con esta, es decir, claramente tendría que revisarse la información, pero yo diría no, no hay información, pero es que el elemento central es cuánto vale producir un medicamento. No solamente si me estás diciendo que es efectivo y cuánto me estás cobrando, sino cuánto te costó producirlo, toda la fase de investigación, desarrollo, y esa información no la tenemos como sociedad. Se hizo un esfuerzo enorme todo este semestre para tenerla a nivel global. ¿Cuáles son los costos de I más D de la industria? Y en la semana pasada en Ginebra, con el lobby increíble, se logró sacar este aspecto de manera muy elegante de la resolución de transparencia. Es decir, seguimos expuestos a la voluntad de la industria farmacéutica de que de pronto alguno quisiera revelar algún dato de cuánto le costó a sabiendas del escepticismo que tendríamos que tener cuando revelen esa información y por qué están revelando justamente la de ese y no la de otro. Con respecto a la segunda pregunta de si ese es el medicamento del que quisiéramos competidores, mi respuesta es, necesitamos competidores en los medicamentos que identifiquemos como necesarios. Y necesitamos tener mucha claridad en cómo está estructurado el sistema para que la competencia se esté promoviendo, no en los medicamentos necesarios, sino en los medicamentos que tienen más alto costo. Y finalmente, el mercado lo que promueve es la competencia en los que más están llevando dinero, pero no necesariamente competencia en los que son los que necesitamos competencia y masivizar. Y cierro con el siguiente módulo de esta cátedra porque para mí es esencial. Necesitamos tener uso racional del medicamento. Uso racional porque de qué me sirve competencia en un mercado de un medicamento que de pronto la alternativa que yo tendría para ese medicamento o para esa terapia que está, o para esa patología que está abordando este medicamento, no es un medicamento. En el otro módulo van a hablar de la medicalización, de la medicamentalización y son elementos fundamentales en la toma de decisiones porque los medicamentos, y soy una química, estudio de química farmacéutica, pero soy convencida que para muchas situaciones de la vida los medicamentos no son la solución. Bien, cierro con eso. Yo creo que Claudia quería hablar de algo que no vamos a hablar hoy, pero seguramente es el artículo 72 y la parte del valor terapéutico, puerta de entrada y otras cosas de estas. ¿Más adelante? Pero tomo un número. Ah, bueno, entonces no, no, pues, pero yo pido que va para allá. Entonces, realmente comparar con placebo, pues, no es el mejor comparador, claramente. Y comparar con algo que no hace nada, pues, si hace cualquier cosa, pues, pueda que haga algo. Pero, ¿a qué costo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué desenlaces? Todo eso toca mirarlo. Dar un día más, dar un mes más, dar un año más. ¿Con qué calidad? ¿Con qué calidad de vida? O sea, los interrogantes son muchos. Y no puede ser reduccionista ahí, sino que toca tratar de ser amplio para analizar la cosa. O sea, digamos, específicamente hay un tema que me interesa mucho por lo que venía haciendo antes en mi práctica clínica, es el tema de las huérfanas. En las huérfanas se invierte demasiado dinero, pero ustedes vayan y miren qué hay de protocolos de guías, realmente no hay. Entonces, gastarse, no sé, 100 mil, 200 mil millones, a mí no me parece una locura, si uno hace protocolos y guías de pronto para muchas o para todas, en vez de gastarme 4 billones de pesos. O sea, a veces, no, es que cómo se van a gastar 100 mil millones en eso. Sí, pero sí me puedo gastar 4 billones todos los años. O sea, hay cosas que necesitan un abordaje no tan simple, sino, y de corto plazo, ¿cómo me van a gastar eso? Entonces, en estos días hablábamos con Hacienda, es que para estudiar todas las IP de las exclusiones nos gastaríamos 1.5 billones. ¿Cómo se le ocurre? Pero sí me puedo gastar 4 billones cada año en esos mismos medicamentos. Entonces, no sé, digamos, uno lo tiene que pensar en un horizonte, en alguna forma diferente, pero son discusiones tan complejas que no es para una sola cabeza, es para gente y para grupos que realmente sean de diferentes profesiones y que tengan diferentes abordajes, porque para unas poquitas cabezas, así seamos 30, es demasiado. Es muy fuerte, pronto, con este grupo sea más posible, Claudia. Bueno, muchas gracias a ustedes, un aplauso a nuestros panelistas. Siempre es insuficiente el tiempo para resolver todas las dudas. Lo que sí me parece importante que tengamos entonces de cierre para el arranque del próximo módulo de la siguiente clase, es que vamos a empezar el paquete asociado a la regulación económica del mercado. Y en esa regulación económica del mercado vamos a hablar del tema de la transparencia de la información sobre los precios, cómo se regulan los precios de los medicamentos, qué elementos son críticos en esa regulación y seguramente vamos a tener más elementos para responder la pregunta sobre el último caso del hilo del Twitter de Vinay Prasad. Esa es la innovación que queremos en nuestro mercado, queremos que entre ese tipo de cosas, que no nos responde ninguna pregunta esencial ni ninguna necesidad de salud para la población, ni siquiera pública, ni siquiera para un individuo en particular. No queremos que entre así, no queremos que entre y si tuviera algún valor, si tuviera alguna relevancia desde el punto de vista de salud, posiblemente tendríamos que preguntarnos fuertemente a qué precio lo vamos a pagar. La sociedad a qué precio está dispuesta a pagar eso. Son las preguntas a las que se enfrentan los decisores de política pública y la academia también tiene que plantearse esas preguntas. Y por último está la competencia, con competencias se regulan precios. Vamos a volver a tocar el tema de genéricos en el otro módulo. Pero competencia de qué, competencia en qué, competencia por competencia, competencia en los medicamentos esenciales, en aquellos que salvan vidas y en aquellos en los cuales hay evidencia robusta de que genera un beneficio para la población. En los otros, por favor, ni siquiera regalados, que no entren al mercado. Gracias. 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 Gracias.